Rafi vive al sur de Israel. Él es encargado de la seguridad del kibbutz Al-Umim y lo que vivió el 7 de octubre es simplemente impactante. Tanto que sin preámbulos vale la pena comenzar a escuchar su testimonio. Muchas gracias, Rafi. Muchas gracias, Eitan, que nos vas a ayudar con la traducción de esta entrevista. Empecemos con la primera pregunta que es, bueno, simplemente Rafi es encargado de seguridad del kibbutz Al-Umim y quisiera que nos platique cómo vivió el 7 de octubre porque su testimonio es impactante. Arriba bien, soy Rafi Gobián, el encargado de seguridad del Consejo Regional Stott-Negem. En el viernes de octubre, en octubre, hemos logrado el riesgo de la cúpula de hierro. La mañana del 7 de octubre nos despertamos con mucho ruido de las intercepciones, de hecho, de la cúpula de hierro. Y yo estaba seguro que o es un error o que pasó algo de noche y no escuché el teléfono. Y miré rápido el teléfono y veo que no tengo ningún mensaje, que no me perdí ninguna llamada. Y entiendo que está pasando algo que no entiendo qué es. Entonces, rápidamente me vestí, como suelo hacer en estos casos, me vestí rápidamente preparándome como siempre, como es de rutina. Te recuerdo que es una localidad religiosa. Entonces, en Shabbat de mañana está todo muerto, todo silencioso, no se escucha nada, no pasa un alma. Me merece en este Shabbat 19 de octubre. Mi madre, mi abuel, mi hija, mi hija de su hija. Tenía en su casa ese fin de semana 19 invitados. Su madre, su sobrina, su hermana. Y antes de salir, mi madre me pare, me separa que no comiste nada. Y él le dice, no se preocupen, vuelve antes del miudía y como con ustedes. Cuando sale, ve en la puerta del kibuz, hay muchos autos que estaban camino a la fiesta del reyín o devuelta de la fiesta del reyín. Y que justo los agarró la alarma de misiles y pararon en el kibuz y estaban ahí en la puerta. Y la gente le pregunta, ¿qué hacer? Y él le dice que, bueno, que hay migunios, que son los refugios chiquitos que donamos nosotros por todos lados. Que entren en los refugios y que esperen a que termine y después se vayan al norte. Y le preguntan, ¿qué hace él? Y le dice, yo voy a, tengo que manejar. Y le dice, y las 42 autos decidieron seguirlo a él. Poco más de un minuto de viaje, se acerca a una rotonda que lleva al kibuz, en la rotonda que da al kibuz SAAD, S-A-A-D en español, que es un kibuz. Y se le acerca un auto todo lleno de balas y hay una mano que sale por la ventana y ve que la mano está todo en sanidad y le faltan dos o tres dedos. Y le dice, señor, no se acerca ahí, hay terroristas que están disparando. Yo estoy mirando y veo en verdad el tender con el micrófono que se acerca ahí, y él también se acerca a mi camino. Y yo me obligo a ir a hacer una pérsada en el lugar. Un poco de frío, de pérsas, 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 de pérsas. Un arma automática arriba, disparando para todos lados, también le disparan hacia su dirección. Le pegaron a su auto, pero en la parte de atrás y en el tacho a él no le dieron. Un arma automática arriba, y le dieron a la pérsas, de 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 pérsas, que le dieron a la pérsas, de 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 pérsas dice lo que está pasando y le dice que abran las puertas, que va a volver. Y le dicen que no vuelva de ninguna manera, que la entrada del kibbutz está llena de terroristas. Él tiene un megáfono en el auto, y por el megáfono le dice a la gente de los autos que está atrás de él, le dicen, estamos rodeados de terroristas, viajen atrás mío, yo los voy a salvar. El río nació conmigo, 12 rocabines no nació conmigo, y en el día de mañana, le dieron las puertas de ellos conmigo. Dice que de 42 autos, 30 viajaron con él y 12 no, y esos 12 los encontraron a todos muertos a los tavi. Tanto que de ese, le damos en cuenta de whatsapp, a todos los rechazos, a todos los javos de mi, y le damos en cuenta de 6 machabines en el país, en la cúmica y en la cúmica y en la cúmica y en la cúmica y en la cúmica. Y de mientras les escriben mensajes a todos, los encargados de seguridad de todos los kibbutzinos de la zona, les dice que hay terroristas en el área, que se preparen, que se preparen todo, que se preparen para lo que está viniendo. En el consagro regional que ellos pertenecen hay 16 localidades, si sean cibbutzinos o ciudades chicas, y cada una tienen un encargado de seguridad. Y rápidamente se tuvieron que preparar para una realidad que no estaban preparados sino en cúmica y mahirano, que es tener que defender a los kibbutzinos de terroristas que están por entrar armados en una superioridad numérica, obviamente. Todo esto, mientras pasa todo esto, siguen tirando misiles sin parar y muchos caen, porque ya no hay cúpula de hierro. Y de mientras que pasa todo esto, cayeron misiles en casas. Dice que se les terminaron los misiles que dispararon la cúpula de hierro. Se tiraron demasiado junto. Esta jamal selanú, benohal milchama, ve, meknisim et kola toshavim, letoha mamadim, veumurim lahem, lisgor et adlatot y mayadit. A todos, nos ponemos en modo de guerra, le decimos a todos, y le decimos a todos los habitantes de los kibbutzim, que se encierran en el mamad, en el cuarto de seguridad de la casa, trancando la puerta. Y de mientras están escuchando que en Alumim, en el kibbutz son el tabaja, hay decenas de terroristas entrando y que están tratando de eliminar a los terroristas, y que no llegan fuerzas del ejército a sudan. En el final del día en Alumim, la parte de la que se puso de 12 personas, se luchan contra 10 de los kibbutzim, 7 horas levé. La parte de la que se puso de Alumim, la parte de la que se puso de respuesta, los que están por si pasa algo con un arma. Nos dice que al final, eran 12 personas en Alumim, y estuvieron 7 horas luchando contra decenas de terroristas. Ellos empiezan a matar 38 de los kibbutzim dentro de Alumim. Mataron 38 de los kibbutzim dentro de Alumim. Los kibbutzim mataron 22 trabajadores extranjeros, que justo sus cuartos están en la entrada del kibbutz, por donde entraron ellos. De los miembros de la que se puso de Alumim, uno fue herido muy grave, pero ya salió de peligro, y otros 5 fueron heridos, de media consideración, digamos. Estos miembros de la que se puso de Alumim se quedaron en el kibbutz, son muy grandes. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué tantas balas tenía él? Entiendo que estaba armado, pero ¿qué tantas balas? Había que tenía 7 u 8 cartuchos cada una de estas personas, cada cartucho tiene 29 balas, y dice que poco antes de que llegue, todo el tiempo decían que necesitaban más munición, obviamente, y que poco, unos minutos antes de que llegue el ejército, hicieron como un contego a ver cuánta munición les quedaba, y decía que tenían medio cartucho cada uno, 15 balas por persona. En el caso de que se puso de Alumim se quedaron en el helicóptero, que es un helicóptero que traía los soldados para defender al kibbutz, y también dispararon a ese helicóptero que logró aterrizar y los soldados dojaron, pero después el helicóptero se quemó porque le dispararon a los terroristas. ¿Y los soldados murieron? No, no. Ellos me aturaron en el mesoc y se estraeraron a la mecabalía que hayan allí, y había un accidente muy difícil. Era un accidente muy difícil. En un accidente de 300 metros, se lecaba a ellos tres horas para llegar a la chara del kibbutz. No, los soldados no se... O sea, pudieron salir antes... O sea, estaban disparando el helicóptero, y el helicóptero al final se quemó, pero antes habían salido todos. Y dice que... Bueno, bajaron y fue una... Que fue una batalla muy dura. Dice que en recorrer 300 metros estuvieron tres horas. En el final del día, se puede decir que en el alumim, la parte de la cibbuta de los soldados no se puede dar a la chara del kibbutz. ¿No podemos dar a la chara del kibbutz? ¿No podemos dar a la chara del kibbutz? ¿No podemos dar a la chara del kibbutz? Pero la chara del kibbutz y los soldados no se quedaron en la chara del kibbutz. ¿No podemos dar a la chara del kibbutz? ¿No podemos dar a la chara del kibbutz? En conclusión, la chara del kibbutz de los soldados no se puede dar a la chara del kibbutz. Pero que las familias del kibbutz las lograron salvar y están bien. Físicamente. ¿No podemos dar a la chara del kibbutz? ¿No podemos dar a la chara del kibbutz? Ya empezaron a evacuar a la gente hacia hoteles en el centro del país. La chara del kibbutz ha seguido a la chara del kibbutz. La chara del kibbutz ha seguido a la chara del kibbutz. Dice que 8 de los 16 localidades, 8 mandó el ejército evacuar para que Tzal pueda actuar en Gaza sin tener en cuenta a civiles a unos pocos kilómetros atrás. Tengo una pregunta. ¿A qué hora llega Zahal, el ejército de las fuerzas de defensa israelíes, al kibbutz Salomín? ¿A qué hora llega Zahal, el ejército de las fuerzas de defensa israelíes, al kibbutz Salomín? ¿Cuántas personas murieron en el kibbutz Salomín? Dice que del kibbutz solo murieron los trabajadores extranjeros por donde estaban ubicados y que murieron, no murieron miembros del kibbutz que estaban en sus casas, sino que murieron muchos en el kibbutz soldados y civiles que estaban ahí luchando. Los terroristas se llevaron a personas secuestradas del kibbutz Shalumim. Tailandia y Nepali, el Tailandia se volvió y el Nepali no sabía lo que había hecho. No, 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 no. Bueno, que el domingo las familias ya se evacuaron, que ellos, los que se tenían que dar por alguna razón como ellos, se quedaron, y que básicamente dentro de todo están agradecidos porque ninguna de las familias del kibbutz sufrió pérdidas, pero obviamente muy tristes por todos los, primero por todos los jagarín que murieron defendiendo su kibbutz y por lo que le pasó a los kibbutzim alrededor, porque es Beherit, Farasa Niro, son todos sus vecinos ¿Él es un funcionario público o es un funcionario privado? Sé que es policía encargado de la seguridad, pero quiero saber si es empleado del gobierno o empleado privado Su empleador es el consejo regional pero su entrenamiento, digamos, está a cargo del ejército. Preguntaba eso porque quería pues investigar, preguntarle sobre su posición ahora y su opinión sobre todo lo que pasó. Ya no un testimonio sino cuál es su opinión qué opina sobre la respuesta de Israel, por qué piensa que tardó tanto en llegar y cuál es su opinión en general de todo lo que sucedía Esa es una pregunta difícil, que nosotros también preguntamos a nosotros pero al final, no queremos preguntar que todos nos preguntamos y no podemos dejar de pensar en eso, y que ya van a haber muchas comisiones que determinen exactamente qué pasó, pero que en este momento tenemos soldados adentro de Gaza y es momento de ocuparnos de que cumplan con su misión y de que salgan lo más ilesos posible. Y después vamos a preguntar, ya van a haber muchas comisiones de investigación y vamos a hacer todas las preguntas difíciles. De todo lo que vivió el 7 de octubre, ¿cuál fue el momento o la escena? ¿Qué más quedó grabada en su memoria? ¿Qué más lo impactó? Las imágenes que el Hamas filmó y publicó, publicó, publicó y publicó cómo se les dañan a niños, cómo se les dañan a mujeres, en el barrio, en el barrio, en el barrio, en el barrio, que es muy cerca, es primero que se les dañan a ti como un hombre, pero tú sabes que hay 12 compañeros, que las escenas que filmaron los de Hamas, de las cosas que le hacían a los niños y a las mujeres en los kibbutzim cercanos, en Farasa, en Beherí, que primero que nada, bueno, son vecinos, los conocen, pero primero que nada como ser humano llega mucho y saber que habían 12 personas en sus kibbutz luchando porque no le pase eso a su familia. ¿Hay algún mensaje final que quiera dar a todas las personas que hoy están opinando sobre esta guerra? Él que la vivió y que vivió el 7 de octubre de primera mano? Yo durante estos 20 años creí en la coexistencia, creí que vale la pena invertir en el otro lado y mejorar su calidad de vida porque si ellos viven bien, nosotros podemos ser buenos vecinos, digamos, que nosotros necesitamos que ellos vivan bien. Y entrevistó a muchos trabajadores, de Gaza, que entraban a trabajar en el kibbutz. Y cuando hablaba con ellos decía, qué bueno que tenemos el privilegio de poder trabajar en Israel. Dice que les pagan 100 dólares por día. Y nada, estaban alucinados con ganar 100 dólares por día. Y dice que lo comparaban con, jamás cada tanto le repartía 100 dólares por familia de plata de Qatar. Y lo comparaban con eso. Qué bueno poder ganar menos 100 dólares por día, y no tener que recibir 100 dólares por día de Qatar, cada muy tanto de Qatar. Ellos fueron siempre muy humanos con ellos, que sacaron varias veces niños enfermos de Gaza al recibir un tratamiento en Israel. Que él personalmente se encargado de que eso pase con hijos de ex-trabajadores de Gaza que habían trabajado en el kibbutz. Él se ocupó personalmente de conseguirles un tratamiento médico en Israel. Y el nesca, el gadoo peor que se acara es el azetín, de los tueblos de retosos de retos de Gaza. Nekón, ellos margaron con nosotros y nosotros se atentaron con una verdadera una caza, pero en el regreso de ellas, los retos de los retos de Gaza, los retos de los retos de Gaza, los retos de los retos de Gaza, no hay nada más que no hay que hacer. Y se retiraron a ellas en 1948. Entonces, la tragedia es una tragedia más azatita que la israelita. La casa ya es un agujero humillante, en el norte no queda nada. Están volviendo al 48. Que me muestre en un solo país en el mundo que está luchando con terroristas de este estilo y les da combustible y comida. Nosotros no tratan de culpar de genocidio. No somos nosotros los que elegimos este camino. Se eligieron el camino difícil y malo, pero nosotros vamos a vencer. Gracias, agradezco muchísimo. Toda rabah. Gracias, Raffi. Y ojalá tengamos paz pronto. Toda rabah.